La orquesta del salón interpretaba los ritmos que a los chicos le gustaban Ma yo tarareando una canción, soñaba solitario en un rincón Y de pronto frente a mí una linda chica vi que un suave blues, que un suave blues cantaba La chica que cantaba el dulce blues, prendiéndome en el eco de su voz Me hizo recordar un sueño azul y en ese instante yo le di mi amor Jamás olvidaré su cantar y lo que sentí, mas su canción jamás fue para mí La chica que cantaba el dulce blues, al verme me sonrió Mas nunca fue su amor una realidad y solo un dulce sueño será La chica que cantaba el dulce blues, prendiéndome en el eco de su voz Me hizo recordar un sueño azul y en ese instante yo le di mi amor Jamás olvidaré su cantar y lo que sentí, mas su canción jamás fue para mí 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 Mi padre un día me miró y me dijo así Hijo ya eres hombre y te debo aconsejar Pues pronto tu tendrás chicas muy bonitas junto a ti Mas tu amor solo de veras lo puedes dar ¿Quién, quién, 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 quién Tendrá mi amor Por su voz o su mirar fueron hechas para amar ¿Quién, quién, 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 tendrá mi amor? En una cita próxima tal vez tú no sabrás Si sus labios rojos con ternuras te besan Y entonces si mis palabras te aconsejan que has de hacer Tú verás si amor sincero le has de ofrecer ¿Quién, quién, quién? Pregunto yo ¿Quién, quién, quién? Tendrá mi amor Todas ellas sin dudar fueron hechas para amar ¿Quién, quién, quién? Tendrá mi amor En una cita próxima tal vez tú no sabrás Si sus labios rojos con ternuras te besan Y entonces si mis palabras te aconsejan que has de hacer Tú verás si amor sincero le has de ofrecer ¿Quién, quién, quién? Pregunto yo ¿Quién, quién, quién? Tendrá mi amor Todas ellas sin dudar fueron hechas para amar ¿Quién, quién, quién? Tendrá mi amor 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 Una estupenda moto y por fin me compré Una moto formidable y contigo en ella iré Algo fuera de serie que merece la pena ver Tú detrás siempre irás, mi paquete serás Nos iremos al campo y en verano hacia el mar Y siempre tú junto a mí, velozmente en mi motovic Voy con la pandilla por la carretera Gran velocidad, ¡qué felicidad! Todos agrupados van tras de mí Porque yo voy en mi motovic Nos compraremos cascos y unas gafas de sol Una cazadora negra y unos guantes de color Nos pondremos morenos al correr en mi motovic Y tú siempre detrás, abrazada vendrás Abrazada muy fuerte, ¡qué estupendo será! Y alegre juntos así, ¡correremos en mi motovic! Voy con la pandilla por la carretera Gran velocidad, ¡qué felicidad! Todos agrupados van tras de mí Porque yo voy en mi motovic Nos compraremos cascos y unas gafas de sol Una cazadora negra y unos guantes de color Nos pondremos morenos al correr en mi motovic Al ritmo de tus manos Baila en mi compañía No necesitas, pongo en mi corazón Es la batería Lleva palmadas el ritmo Lo mismo que yo Ven que con mis amigos Vamos a divertirnos Puede empezar la fiesta Porque mis manos servirán de orquesta Lleva conmigo el compás Y feliz bailarás Las palmas sonando La gente riendo Y tú junto a mí Nuevos pasos aprendiendo No quiero melodía Tan solo la alegría Que el ritmo da Bailando, bailando Si van tus manos Si van tus manos ritmando Siempre en mi compañía No necesitas, pongo en mi corazón Es la batería De nuestras palmas al sol Nos queremos los dos Ven que con mis amigos Vamos a divertirnos Puede empezar la fiesta Porque mis manos servirán de orquesta Lleva conmigo el compás Y feliz bailarás Lleva conmigo el compás Y feliz bailarás